... Muy buenas noches, sean todos bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Comenzamos la semana y también el mes, lunes 2 de diciembre. Como siempre iniciamos este informativo con los titulares del día. Ayer fue inaugurado el nuevo campo de fútbol 7 de Alaurín el Grande, construido junto al campo municipal Miguel Fijones, que a partir de ahora se verá menos saturado por la carga de entrenamientos de la gran cantidad de equipos de fútbol de la localidad. Unas mil personas fueron partícipes de este acto inaugural, que además contó con la presencia de los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol y Cantera de Alaurín. El Centro Ocupacional Faala, el Centro de Atención Infantil Temprana de Alaurín y el Ayuntamiento llevarán a cabo mañana en la biblioteca un importante acto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El principal objetivo es informar a las familias y personas relacionadas en los servicios y recursos con los que cuentan los centros en la localidad. El club baloncesto meridiano Alaurín el Grande jugaba este fin de semana fuera de casa contra el palo. A pesar de disputar un encuentro muy ajustado en los cuatro cuartos, los de Paco Aragón no lograron la victoria y finalizaron el encuentro por 86 a 81. Ayer se celebró el tercer y último concierto en honor a Santa Cecilia de la mano de la Asociación Musical Manuel Amador, embarcado dentro de las actividades del Otoño Cultural. Resultó una jornada de la que disfrutaron muchos vecinos y que abrió una nueva etapa directiva para la Asociación. El pasado viernes se representó la obra Loca de la mano de la compañía de Blanca Marsillas en el Teatro Municipal Antonio Gala. Una iniciativa más dentro del Otoño Cultural y de las actividades contra la violencia de género que transmitió a todos los allí presentes el problema que supone el maltrato para todas las víctimas y temas como la falta de la autoestima o el miedo. Comenzamos. Ayer domingo se inauguraba el nuevo campo de fútbol 7 ubicado junto al campo municipal Miguel Fijones. Ello se llevó a cabo en un multitudinario acto en el que además del equipo de gobierno, asociaciones, colectivos y vecinos en general, estuvo arropado por los cientos de niños que conforman las escuelas municipales de fútbol así como la cantera de la Laurina. Cientos de vecinos de Alaurín el Grande, principalmente niños pertenecientes a las escuelas deportivas de fútbol así como la cantera de la Laurina, fueron partícipes del acto de inauguración del nuevo campo de fútbol 7 ubicado en parte de la zona de los aparcamientos del campo municipal Miguel Fijones. Una actuación, como decía el concejal de deportes Marcos Manzanares y el presidente del club deportivo Alaurino, Juan Moreno, muy demandada por los usuarios de estas instalaciones deportivas. El deporte en Alaurín estaba demandando este tipo de actuación. Nuestro querido campo municipal Miguel Fijones soporta una carga de actividad que necesitaba un poco de descongestión. Como ven, vamos poco a poco en esta maratón que es el programa cumpliéndola. Estamos en el kilómetro 30 y tanto aproximadamente y llegaremos al final de la maratón que es el 42, aunque haya gente que insiste y se empeña en decir que no vamos a llegar. Este campo nos va a dar mucha alegría, nos va a soltar muchos horarios. Vamos a intentar que todos los niños en los horarios de entrenamiento ya estén más abiertos. El campo este será de un poco más de descanso en algunas horas. Y bueno, decir que es un orgullo, decir que en la colaboración del ayuntamiento esto sería imposible. Esto sería imposible porque ni la escuela ni el mismo club podrían estar aquí. Tendría que estar junto de la mano como estamos. Vamos junto de la mano. Los niños que están en la escuela, a la vuelta de aquí año, pertenecerán al club. El club se enorgullece de tener esta cantidad de niños de todas las edades. Y la intención nuestra es que participen y estén en los equipos del club con el tiempo. Y lo que pretendemos es eso, que esto sea una familia, que esto estemos todos juntos y que luchemos. El concejal de Desarrollo Urbano, Víctor Romero, hacía un repaso por lo que han sido estas mejoras desde el inicio de su primera fase. Con las obras que inauguramos hoy, terminamos un trabajo de siete años, que empezaron con la firma de un convenio con la Junta de Andalucía para construir el graderío norte del campo de fútbol, que ya es una realidad también desde hace un par de años. Y que tenía esta segunda fase del campo de fútbol, que hoy, como digo, es una realidad. Es un campo de fútbol de la máxima calidad, certificado con dos estrellas de FIFA. Es homologable por FIFA para competiciones internacionales incluso. Digo que, bueno, cuando hacemos una inversión de este tipo, una obra de este tipo, la hacemos siempre con el máximo cariño y asegurándonos de que se cumplan las expectativas que todos podamos tener en ellas. Igualmente hablaba de las mejoras futuras que, en cuanto a instalaciones deportivas, en Alaurín se van a seguir llevando a cabo. En unas semanas vamos a empezar a hacer otro proyecto de obras que teníamos para crear unos nuevos aseos en el campo principal. Vamos a reformar también la zona de los bares. Y como también hemos tenido aquí, que claro, esto antes era aparcamiento, ahora es campo de fútbol, se nos ha quedado un poco pequeño el aparcamiento, pues también estamos trabajando para que en unos meses podamos tener un aparcamiento con las plazas suficientes para toda la cantidad de personas que vienen por aquí durante la semana y los fines de semana. Por su parte, la primera teniente de alcalde, Toñi Ledesma, se mostraba orgullosa de estas nuevas instalaciones. Muy pocos ayuntamientos y muy pocos pueblos tienen en estos momentos la suerte de poder inaugurar nuevas instalaciones o nuevos equipamientos. Nosotros hasta ahora podemos hacerlo y vamos a disfrutar de ello. En temas deportivos se han llevado muchas y buenas inversiones, se han llevado a cabo muchas y buenas inversiones. Decir que desde el primer momento este equipo de gobierno y su alcalde tuvo claro que había que apostar por el deporte, que había que apostar por los más jóvenes y iniciamos pues aquella andadura por estas importantes inversiones pues con el césped artificial en este campo de fútbol, Miguel Fijones. Luego, bueno, se han llevado a cabo pistas de pádel, de tenis, la piscina cubierta, el segundo pabellón polideportivo, mejoras en el polideportivo municipal, las gradas del campo de fútbol, las pistas de pátzbol, hoy este campo de fútbol 7 y la pista de skatepark que yo sé que hay muchos niños que la están demandando y que están esperando con sus patines calle arriba, calle abajo, pues también en muy poco tiempo estará lista para el disfrute de todos. Igualmente la teniente alcalde quiso reconocer y agradecer el trabajo desinteresado, la dedicación y el esfuerzo por el fútbol en Alaurín a Pedro de la Rosa, quien durante años y hasta hace pocos meses ha sido el presidente del Club Deportivo Alaurino. Nosotros hoy queremos pues darle las gracias por la dedicación, por el esfuerzo, por la entrega y por estar siempre ahí cuando lo ha demandado el ayuntamiento, cuando lo han demandado el Club Deportivo Alaurino, cuando lo han demandado los amantes de fútbol y cada vez que se ha necesitado contar con él, él ha estado ahí, su familia ha estado ahí. Que cuando se trabaja por el fútbol, por el deporte, se trabaja por la juventud y se trabaja por mejorar la sociedad. Quiero hacer mención a una persona que no está hoy aquí, por la injusticia de la justicia, que a veces hay que vivirla, y yo personalmente la he vivido también, pues no puede estar acompañándonos aquí como alcalde, pero yo creo que todos sabemos que es nuestro alcalde. Además de la magnífica corporación que ha tenido él siempre a su lado y promesa que ha cumplido, o promesa que ha hecho y la ha cumplido, de mejora de instalaciones, de ayudas al club, y prueba de ello es como se ha transformado cada vez estas instalaciones, se han mejorado, los números de participantes han aumentado, y eso la verdad que es una de las cosas que en los momentos difíciles y que te hace ya de retirarte, pues te da esa fuerza moral para continuar. En el acto inaugural tuvo lugar la presentación de los 10 equipos que conforman las escuelas de fútbol municipales de la localidad. Todos los equipos portaron la nueva equipación para esta temporada. El pasado sábado la Asociación de Empresarios de Alaurín El Grande celebró su gala anual de entrega de premios al empresariado de la localidad, una cita en la que se recordó las ediciones anteriores, cumpliendo su décimo tercer año en el que se reconoce la labor y el trabajo desempeñado por los comercios y negocios locales. Como siempre se establecen tres categorías con tres nominaciones en cada una de ellas que fueron presentadas a través de diferentes vídeos. Así de las empresas nominadas al Premio Innovación fueron De Casur, Pastor, Del Valle y Gustavo Bianchi, siendo la empresa ganadora De Casur, que ponía de manifiesto los proyectos que han llevado a cabo que justifican este premio. Hemos tenido que invertir en maquinaria moderna para que nuestra empresa esté a la altura de lo que exige el progreso. Y lo hemos hecho en un momento complicado, donde la economía vive una crisis muy profunda. Y a pesar de tener mucho en contra, hemos creado Alaurín Digital. Por su parte, de los tres nominados al Premio Comercio 2013, Solano López, Alborada, Decoración, y Almacenes, Las Ruedas, fue Solano López el que se alzó con el galardón que ponía de manifiesto las claves para el desarrollo de un negocio. Tenemos, sin embargo, que ser muy austeros, rentabilizar al máximo los medios de que se dispone, sacrificarnos más todavía si cabe, y mimar tanto a la empresa como a los clientes, principales activos de las mismas. Con estos últimos, también debemos intentar, en estos momentos, creo yo, ser solidarios, ya que muchos lo están pasando mal. En cuanto al Premio Empresa del Año, cuyos nominados fueron Servicios Funerarios Valderrama, La Peñita, Autos Parque Feria, se alzó finalmente con el Premio La Peñita, que emocionados recogían el galardón, dedicándoselo al recientemente fallecido Antonio Badía. Muchísimas gracias, este premio se lo dedico a mi padre, Antonio Badía, porque soy una persona trabajadora, una persona ilusionista y emprendedora. Muchísimas gracias. Finalmente se hacía entrega del Premio Especial y se alzó con el Farfán por Agricultura Dulce Bebé, que recogía un galardón muy compartido. Lo recojo yo, pero el premio no es solo mío, sino al ser esto una empresa familiar, pues el premio es también de mi abuelo Pepe, que hace casi 80 años abrió la tienda en la calle Cruz. El premio es de mi madre María Isabel, que junto a mi abuelo desde el cielo, pues seguro que está muy orgulloso de este premio, al igual que lo estoy yo. Este premio también es para mi padre, que me ayuda mucho en la tienda, es para mi mujer. Tras esta entrega de premios, Antonio Rueda, presidente de la Asociación de Empresarios, felicitaba a las empresas galardonadas por su labor, al ayuntamiento por su colaboración y anunciaba una nueva campaña que se va a llevar a cabo en el municipio para activar el comercio local. El comprar en un establecimiento asociado, si lleva el ticket de ese día, haber comprado en otro establecimiento asociado, tiene unos descuentos o tiene unos regalos. Queremos involucrar a todos, queremos involucrarlos, porque creemos que si todo el consumidor alaurino, todo el pueblo de alaurino, con la presentación de un ticket de una de las tiendas asociadas, va a otra tienda asociada ese día a comprar y obtiene un regalo, un premio, unos puntos, que le beneficie a sus compras, creemos desde la asociación que es un proyecto de mucho, mucho calado. Toñi Ledesma, primera teniente de alcalde del ayuntamiento, ponía de manifiesto la apuesta del consistorio alaurino por las empresas de la localidad y recordaba los proyectos que se van a llevar a cabo en el municipio. Los que van a iniciarse en un plazo más breve será la Plaza de la Legión, las mejoras en los alrededores y en la Plaza de la Legión y los acerados de entrada a nuestro pueblo, tanto en carretera de Cártama como en camino de Coín. Al final estos son proyectos que benefician al pueblo en general, pero que también, por supuesto, benefician la imagen de nuestro pueblo, de nuestros empresarios, de nuestros comercios y el hacer que la gente venga a Laurín, que vea un pueblo bonito, un pueblo limpio, un pueblo bello. Igualmente, tras agradecer el esfuerzo del empresariado local en estos complicados tiempos, pedía a los vecinos que apostaran por los negocios locales y, sobre todo, que consumieran en a Laurín en estas Navidades. Pero si los alaurinos no somos capaces de apostar por lo nuestro, de consumir en nuestro pueblo, de apostar por nuestras empresas, porque al final nuestras empresas crean empleo aquí en a Laurín. El acto de más contó con la nota musical de la cantante local Melody, Iyan Franco, y con el tradicional sorteo de regalos entre los asistentes, con lo que se dio por finalizada la decimotercera gala de premios de la Asociación de Empresarios. Y nosotros seguimos con más noticias. Les contamos ahora, les recordamos, que con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra mañana, día 3 de diciembre, desde el Centro Ocupacional Faala, el Centro de Atención Infantil Temprana y el Ayuntamiento, se ha organizado un acto en la Biblioteca Municipal y en él se darán a conocer los recursos y servicios con los que cuenta Laurín en sus diferentes centros. El Centro Ocupacional Faala, el Centro de Atención Infantil Temprana de Laurín el Grande y el Ayuntamiento llevarán a cabo mañana un acto muy especial con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Será en la Biblioteca Municipal donde se pondrán de manifiesto las herramientas, servicios y centros con los que cuenta la localidad destinada a estas personas. Además, el principal objetivo es transmitir a los familiares y todos los interesados los avances alcanzados tras muchos años de trabajo. Igualmente, se quiere concienciar aún más a la población sobre la importancia de apoyar y ayudar a las personas con discapacidad para mejorar aún más su calidad de vida. De esta forma, para este día también han colaborado otros colectivos y asociaciones de Laurín relacionados con este sector de la población. Les recordamos que están todos invitados a este importante acto en el que podrán conocer todos los detalles sobre los servicios dedicados en Laurín para personas con discapacidad. Ya saben, será mañana a partir de las seis y media de la tarde en la Biblioteca Municipal. Y ya de vuelta de la publicidad, les hablamos de deportes. Pese a jugar un gran partido, el club baloncesto meridiano a Laurín el Grande pierde ante el club baloncesto El Palo por 86-81 fuera de casa. Una derrota que mantiene a los de Paco Aragón los cuartos en la clasificación general. El partido comenzó con mucha intensidad por parte de los alaurinos que con su defensa individual y rápidos contraataques se pusieron arriba 3-4 en los primeros cinco minutos. Pero un tiempo muerto de los paleños hizo que reaccionaran y los llevó a empatar al final de este cuarto 25-25. En el segundo cuarto fue el palo el que se adelantó 30-25, pero los jugadores del meridiano Laurín el Grande supieron reaccionar y con dos canastas de Dani Morillo y seis puntos de Francisco Aragón se pusieron arriba al final del cuarto 46-49. El tercer cuarto comenzó con un palo muy fuerte que se puso por delante gracias a su acierto en el tiro de tres, pero los jugadores alaurinos no se vinieron abajo y con un acertado David, un triple de Álex Horta y una canasta de Alfonso Ruiz se fueron al final de este cuarto con solo dos puntos de desventaja 66-64. El último cuarto fue de infarto con los dos equipos buscando la victoria, entrándose en el último minuto con empate en el marcador 79-79, pero el acierto en los tiros libres decantó el partido para los paleños por el resultado final de 86 puntos a 81. Con esta derrota y tras los resultados de los otros partidos jugados este fin de semana, el meridiano Laurín el Grande continúa como cuarto en la clasificación general, con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas. Líder de la competición se sitúa el Lunacrac en Benalmádena, tras su victoria en Benadavís, seguido de Miramar Torremolinos y Benadavís pasa al tercer puesto. Este fin de semana no habrá competición por la celebración del Día de la Constitución y la festividad de la Inmaculada. El próximo partido se jugará el sábado 14 de diciembre a las cinco y media en el pabellón cubierto del Polideportivo Municipal contra el equipo del Colegio Los Olivos. Y dejamos ya a un lado el deporte. Les contamos ahora que la Asociación Musical Manuel Amador celebró ayer su tradicional concierto en honor a Santa Cecilia, del que disfrutaron muchos vecinos de la localidad. Fue una jornada llena de música con la que la asociación comenzó una nueva etapa tras diferentes cambios en su directiva. Ayer se celebró el tercer y último concierto enmarcado dentro del otoño cultural en honor a Santa Cecilia de la mano de la Asociación Musical Manuel Amador. Una mañana en la que se ofreció a todos los allí presentes un repertorio de lo más innovador y a la vez tradicional. Este concierto trajo además la apertura de una nueva etapa para la banda que acoge un nuevo director, Manuel Delgado, que se hará cargo junto a una renovada directiva de nuevos proyectos y cambios. La verdad es que ante todo me he sentido muy a gusto porque el recibimiento de la banda ha sido espectacular, además que han aguantado mis ensayos, porque claro, esto no deja de ser un hobby para todos nosotros, pero bueno, es un trabajo que ensayo tras ensayo, aquí se ve lo bonito, pero es duro y la verdad es que la banda se ha comportado muy bien y darle la enhorabuena porque ha sonado muy bien gracias a su trabajo. Tras el concierto, su anterior director, José Antonio Aragón, describió su paso por la dirección y sobre todo resaltó el orgullo que ha significado para él esta etapa. Bueno, pues para mí ha sido una etapa muy satisfactoria, pues tener el orgullo y el honor de dirigir esta banda, que es a la que yo pertenezco. Pues he tratado de aportar mi granito de arena, de afrontar algunos proyectos que se han realizado durante estos cuatro años y bueno, ahora empieza una etapa nueva, con un director nuevo y con unos proyectos nuevos en la que yo vuelvo a formar parte de la banda como trompetita, que es lo que he sido siempre. Como pueden ver, un concierto de lo más especial que además de homenajear a Santa Cecilia, patrona de la música, abre un año de cambios para la Asociación Manuel Amador. Pues sin duda un bonito concierto del que podrán disfrutar durante los próximos días desde Alaurín Televisión. Nosotros seguimos con más noticias. Les contamos ahora que la compañía de teatro de Blanca, Marcillas y Varela Producciones llegó el viernes al Teatro Municipal Antonio Gala para interpretar la obra Loca, una iniciativa más enmarcada dentro del otoño cultural y en las actividades contra la violencia de género que trató los temas más relacionados con este problema tan extendido. El pasado viernes, el Teatro Municipal Antonio Gala acogió la obra Loca, de la mano de la compañía de Blanca, Marcillas y Varela Producciones, con el tema de la violencia de género y la falta de valores como la autoestima. Pues la obra trata de una mujer del siglo XXI con la autoestima baja que hace una reflexión de que la felicidad es una cuestión de dentro, no de fuera y que lo importante es mirar uno hacia el alma para estar bien. Una actividad más dentro del otoño cultural y de las actividades puestas en marcha para luchar contra el maltrato. Loca puso así de manifiesto el valor de muchas víctimas que han pasado por diferentes situaciones. Se pretende que la gente se identifique y que vean que es normal tener miedo, que es normal estar sobrepasado y que lo importante es hacerse fuerte y hacer cosas que te den autoestima. Nosotros llevamos con este programa ya cinco años, empezamos en la Comunidad de Madrid y luego con el Corte Inglés hicimos esta misma obra con chicas en exclusión social y cada año hacemos una obra diferente para ayudar a las chicas que sufren autoestima o las mujeres que sufren violencia de género. Un teatro que dejó a los asistentes con la boca abierta después de abarcar un tema tan delicado y que a la vez emociona a todos los que quisieron disfrutar de la obra. Y nosotros ya tras esta noticia les contamos qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana martes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos nubosos en la mitad occidental de la provincia con posibilidad de alguna llovizna en el litoral. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Heladas débiles en puntos del interior. Vientos de este moderados en el litoral e interior occidental y flojos en el resto. Por otro lado el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos muy nubosos con lluvia escasa por la mañana variando a cielos con intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 17. Vientos de componente este a 10 kilómetros por hora. Y tras haber conocido el tiempo para mañana nos hemos situado en la recta final de este informativo aunque antes de marcharnos como siempre les recordamos las noticias más interesantes del día en titulares. Ayer fue inaugurado el nuevo campo de fútbol 7 de Alaurín el Grande construido junto al campo municipal Miguel Fijones que a partir de ahora se verá menos saturado por la carga de entrenamientos de la gran cantidad de equipos de fútbol de la localidad. Unas mil personas fueron partícipes de este acto inaugural que además contó con la presencia de los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol y Cantera de la Laurín. El Centro Ocupacional Faala, el Centro de Atención Infantil Temprana de Alaurín y el Ayuntamiento llevarán a cabo mañana en la biblioteca un importante acto con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El principal objetivo es informar a las familias y personas relacionadas en los servicios y recursos con los que cuentan los centros en la localidad. El club baloncesto meridiano Alaurín el Grande jugaba este fin de semana fuera de casa contra el palo. A pesar de disputar un encuentro muy ajustado en los cuatro cuartos los de Paco Aragón no lograron la victoria y finalizaron el encuentro por 86 a 81. Ayer se celebró el tercer y último concierto en honor a Santa Cecilia de la mano de la Asociación Musical Manuel Amador embarcado dentro de las actividades del Otoño Cultural. Resultó una jornada de la que disfrutaron muchos vecinos y que abrió una nueva etapa directiva para la asociación. El pasado viernes se representó la obra Loca de la mano de la Compañía de Blanca Marsillas en el Teatro Municipal Antonio Gala. Una iniciativa más dentro del Otoño Cultural y de las actividades contra la violencia de género que transmitió a todos los allí presentes el problema que supone el maltrato para todas las víctimas y temas como la falta de la autoestima o el miedo. Y ya tras el resumen de noticias en titulares nos despedimos aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de esa inauguración del nuevo campo de fútbol 7 que se llevó a cabo ayer mismo junto al campo municipal Miguel Fijones. Tras este programa especial también se quedarán con otro especial de una charla educativa que se llevó a cabo hace algunos días en la guardería de Chicavilla. Ambos especiales también podrán volver a verlos mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Les recordamos que este informativo también lo pueden ver en sus repeticiones 9 y media de la mañana y 3 y media de la tarde. Nos pueden seguir a través de internet en rtv, alaurinelgrande.com o en el canal de YouTube ATV Canal. Igualmente también ya saben que nos pueden seguir por nuestra cuenta de Twitter. Nosotros, como bien ya saben, volveremos con más actualidad de Alaurín el Grande en una nueva edición de este informativo. Será mañana a las 9 y media. Hasta entonces, que pasen una muy buena jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!